En esta ocasión tenemos un carburador motorcraft que lo traemos en una camioneta F-150, la camioneta estaba fallando, entonces nosotros le pusimos este otro carburador, con este carburador funcionó muy bien, pero gastó mucha gasolina, entonces lo que vamos a hacer es usar las espreas del carburador viejo y ponérselo en este, con eso vamos a probar si se corrige el problema del consumo de gasolina. Todas las espreas traen una numeración, esa numeración es la que determina precisamente la entrada de gasolina, al nosotros ponerle un número más bajo, con eso vamos a restringir y va a entrar menos gasolina, pero es posible que si le ponemos un número que sea demasiado bajo, entonces va a fallar, por eso hay que probar con diferentes numeraciones, con diferentes espreas, para ver cuál es la que trabaja mejor.